Paloma, malitas doradas, que vuelas por la pradera Ten cuidado, no te enredes, en garras del gavilán Que por ahí te anda buscando, no te ha podido encontrar Es un gavilán matrero, que vuela por la cañada A la polla que más quiero, ella la tiene apartada Para llevarla a su nido, y destrozarle las alas Paloma, malitas doradas, del piquito colorado Paloma, no vueles tanto, paloma vuelve a tu nido Paloma, malitas doradas, paloma vente conmigo Es un gavilán matrero, que vuela por la cañada A la polla que más quiero, ella la tiene apartada Para llevarla a su nido, y destrozarle las alas Paloma, malitas doradas, del piquito colorado Paloma, no vueles tanto, paloma vuelve a tu nido Paloma, malitas doradas, paloma vente conmigo Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco, la distancia se va haciendo menos Yo no sé si tú vives pensando en mí Porque yo, solo pienso en tu amor y en tus besos Que bonito es querer como quiero yo Que bonito, entregarse todito completo Yo no sé ni pregunto como es tu amor Pero a ti, como a mí, no nos cabe en el cuerpo No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis besos No me digas que no lloraste algunas noches Que estuve lejos Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco se me llenan los ojos de llanto Que bonito es llorar cuando lloro así Con tu amor, junto a ti y adorándote tanto A la orilla de una playa Una sombra negra, una sombra negra, vi Yo me retiraba de ella y ella se acercaba a mí Caballero, 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 que andas siendo por aquí Ando en busca de mi esposa y hace tiempo la perdí Pues su esposa ha sido muerta Eso mismo yo lo vi Cuatro candeleros blancos Le alumbraban a ella ahí Cázate esposo querido Cázate no andes así La primer hija que tengas Te pondrás igual que a mí De los hijos que quedaron Sácalos a divertir Sácalos a divertir Nómbrame cuando les hables Pa' que se acuerden de mí Se secó la flor de mayo Se secó la flor de abril Son recuerdos de mi esposa Que dejó antes de morir Mercado le iba a mancilla De chilpancingo guerreros Música Donde rondan criminales Burlándose el gobierno Música Porque mataron a Gini Si siempre fue un gran amigo Música Sus familiares lo extrañan También todos sus amigos También todos sus amigos Música El día 18 de abril Del 2015 por cierto Música Nadie lo podía creer Pero Jimmy estaba muerto Música Música Con dos balas en la sien Y el muerto cayó al instante Música Música Adentro de su negocio Música Música Entre llantos y lamentos La gente se amontonaba Música Música Jimmy ya estaba sin vida Ya no se podía hacer nada Música Música Su esposa y sus hermanos También su padre querido Música Entre ellos se preguntaban ¿Quién demonios había sido? Música Todo le gritaba en Gini Cuando Jimmy estaba vivo Música Ahora todos andan tristes Porque Jimmy ya se ha ido Música Yo a con esta me despido Recordando a un gran amigo Música Que Dios lo tenga en la gloria A Dios amigo querido Música 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 Ando borracho Ando borracho Ando tomando Porque el destino Cambio mi suerte Música Y a tu cariño Nada me importa Mi corazón te olvido Pa' siempre Música Fuiste en mi vida Fuiste en mi vida Un sentimiento Que destrozó Toditita Mi alma Música Quise matarme Por tu cariño Pero volví a recobrar La calma Música Música Yo 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 que tanto llore Por tus besos Música Yo Yo que siempre te hablé Sin mentira Música 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 Solo puedo brindarte Desprecio Música Música Yo que tanto te quise en la vida Música Música Una gitana Leyó mi mano Que con el tiempo Que con el tiempo Me adorarías Música Esa gitana Adivinado Pero tu vida Ya no es la mía Música Música Hoy mi destino Lleva otro rumbo Tu corazón Tu corazón Se quedó Muy lejos Música Música Si ahora me quieres Si ahora me extrañas Yo te abandono Pa' estar Tarejo Música Música Yo Yo que tanto llore Por tus besos Música Yo Yo que siempre te hablé Sin mentira Música Hoy Solo puedo brindarte Desprecio Música Yo 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 que tanto te quise en la vida Música Música En esa tierra bonita donde yo pero nací Música Música Ahí tengo a mi vidita que me esta esperando a mi Música Música Una linda morenita la novia que tengo aquí Música Música Me voy a casar con ella como se lo prometí Música Música Yo ya quisiera llegar a esa grande nopalera y estar juntitos los dos con mi bonita ranchera para darnos de besitos y aunque sus papás no quieran Andaba cortando tunas y allí yo la conocí Música 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 Tenia una tuna en sus manos y esa yo me la comí Música 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 Yo ya quisiera llegar a esa grande nopalera y estar juntitos los dos con mi bonita ranchera para darnos de besitos y aunque sus papás no quieran Música 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 Ya tengo tres lacololes, no me preocupo de nada Con la tierra bien quemada y lista para sembrarla Después de cuarenta días ya vamos a desfijarla Después de los cuatro meses descansé en un arbolito Y me puse a pensar, me compraré mi carrito Cuando baje a la ciudad ya soltaré mi burrito Le doy gracias a Dios hijo, por el ángel de la guarda Les hablaré a mis compitas, pa' que ayuden a rayarla A los guachos les copero, si me dejan cosecharla El dinero es muy bonito y hay que saberlo cuidar Pa' gozar de lindas hembras y pa' poder ayudar Ya me despido mis compas para volver a sembrarla Me cansé de rogarle Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo profundo y negro Como mi suelte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis y aquel tequila Me hicieron llorar Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos Alcé mi copa y brindé por ella No podía despreciarme Era el último brindis de un bohemio Con una reina Con una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza Talló mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera su amor Yo tengo a mi novia Cabecita blanca La más hermosa La más hermosa del mundo Ella a mi me quiere Yo a ella la adoro Con amor puro y profundo Mi novia bonita Me da sus amores Me da sus amores Sin condición y mentira En sus oraciones Y sus bendiciones Me acompaña Donde quiera Mi novia cabecita blanca En ella En ella no existen traiciones Distancia ni tiempo perdido Bendita mi madre Hermosa viejita El amor El amor de mis amores El amor de mis amores Sin condición y mentira Sin condición y mentira En sus oraciones Y sus bendiciones Y sus bendiciones Me acompaña Donde quiera Mi novia Música Me adoro Hasta la muerte Ya de muerto Te amaré Más todavía Música Porque siento Que te llevo aquí en mi ser No me niegues tu calor, alma de mi alma No me niegues tus caricias ni tus besos Pues contigo corazón hallo la calma Y la paz que necesito pa' cumplir No me niegues tu calor Alma de mi alma No me niegues tus caricias ni tus besos Pues contigo corazón hallo la calma Y la paz que necesito pa' cumplir Venía bajando la sierra Me dirigí hasta Mirano Había un retén de soldados y luego me investigaron No más porque era cierreño Querían dejar encerrado Me encontraron una conza que traigo para mi gasto Porque después por la noche me voy arriba palacio A un jarefeo muy famoso que organiza los characos Como traía buen billete Podría arreglar de volada No se me agüite teniente Que esto que traigo no es nada Si hemos podido arreglarnos Para pasar con helada No me la hizo de problemas Porque le soltí unos verdes Aunque yo soy cierreñito Sé bien cómo defenderme Con lo que traigo en la bolsa Controlo bien a esa gente Por todo tierra caliente Siempre soy bien recibido Porque al bajar de la sierra Me junto con mis amigos A disfrutar de las viejas Tomando cerveza y vino Y cuando caigo a los bailes Soy un árbol de parota Se me arrepega la raza Y les alcanza mi sombra No se me agüiten compitas Tengo dinero de sombra No se me agüiten compitas No se me agüite La bacta No se me agüiten compitas Tuono Todos Teachers No hemos sentido Primero Gamera Quinta